Los profesores los quieren mucho, yo les entrego, les expreso un gran amor que siente el cuerpo de los profesores con ustedes, son nuestros hermanos, nos cuenten con nuestro apoyo y es nuestro deber ante la memoria de nuestro mejor amigo Hugo Chávez, que fue un gran amigo de mi país, estar con ustedes y apoyarles en todo.